Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Ay, de mí, que siendo de labios inmundos mis ojos han visto al Rey Vino a mí, teniendo un carbón encendido y diciéndome así Limpio eres de culpa y de pecado, y hoy te envío un pueblo necesitado Y yo le dije, eme aquí Y yo le dije, Santo eme aquí Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Ay, de mí, que siendo de labios inmundos mis ojos han visto al Rey Vino a mí, teniendo un carbón encendido y diciéndome así Limpio eres de culpa y de pecado, y hoy te envío un pueblo necesitado Y yo le dije, eme aquí Y yo le dije, Santo eme aquí Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Santo, Santo, toda la tierra está llena de su gloria Santo, 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 Santo Nuestro Dios valeroso Ha salido a pelear Junto a él va a su pueblo Proclamando, proclamando libertad Nuestro Dios valeroso Ha salido a pelear Junto a él va a su pueblo Proclamando, proclamando libertad Con su palabra poderosa Las barreras caerán En que las lecciones De demonios huirán Los que confían en sí mismos En sus caminos se perderán Los que creen en Jesucristo La victoria obtendrán Nuestro Dios valeroso Ha salido a pelear Junto a él va a su pueblo Proclamando, proclamando libertad Nuestro Dios valeroso Ha salido a pelear Junto a él va a su pueblo Proclamando, proclamando libertad Con su palabra poderosa Las barreras caerán La fe en las lecciones De demonios huirán Los que confían en sí mismos En sus caminos se perderán Los que creen en Jesucristo La victoria obtendrán La victoria obtendrán Su palabra poderosa Las barreras caerán Las barreras caerán Y entre las lecciones De demonios huirán Los que confían en sí mismos En sus caminos se perderán Los que creen en Jesucristo La victoria obtendrán La victoria obtendrán En los costreros días Dijo el Señor, derramaré de mi espíritu Sobre toda, sobre toda carne En los costreros días, dijo el Señor Derramaré de mi espíritu Sobre toda, sobre toda carne Sobre mis hierbas, sobre mis hierbas Derramaré de mi espíritu Sobre mis hierbas, sobre mis hierbas Derramaré, derramaré de mi espíritu Derramaré, derramaré de mi espíritu En los costreros días, dijo el Señor Derramaré de mi espíritu Sobre toda, sobre toda carne En los costreros días, dijo el Señor Derramaré de mi espíritu Sobre mis hierbas, sobre mis hierbas Derramaré, derramaré de mi espíritu Derramaré, derramaré de mi espíritu Vuestros hijos profetizarán Vuestros ancianos sueños soñarán Y vuestros jóvenes verán Y vuestros jóvenes verán visiones Sobre mis hierbas, sobre mis hierbas Sobre mis hierbas, sobre mis hierbas Derramaré, derramaré de mi espíritu 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 Fui creado por Dios con un propósito De alabar y exaltar a tu nombre, oh Rey Jesús Fui creado por Dios con un propósito De alabar y exaltar a tu nombre, oh Rey Nadie como tú, oh Jesús, en honor y en majestad O reinas con poder y autoridad Sobreprincipado y potestad Fui creado por Dios con un propósito De alabar y exaltar a tu nombre, oh Rey Jesús Fui creado por Dios con un propósito De alabar y exaltar a tu nombre, oh Rey Nadie como tú, oh Jesús, en honor y en majestad O reinas con poder y autoridad Sobreprincipado y potestad Nadie como tú, oh Jesús, en honor y en majestad Nadie como tú, oh Jesús, en honor y en majestad Nadie como tú, oh Jesús, en honor y en majestad Reines con poder y autoridad Sobreprincipado y potestad Reines con poder y autoridad Sobreprincipado y potestad Sobreprincipado y potestad Gracias por tu gran fidelidad Gracias por tu incomparable amor Jesús Gracias por tu gran majestad Muchas gracias a ti Jesús Gracias por tu gran fidelidad Gracias por tu incomparable amor Jesús Gracias por tu gran majestad Muchas gracias a ti Jesús Hoy mi corazón y mis labios con jubilón Alaban a ti Señor quiero exaltar Levantar tu nombre Solo voy a adorar Muchas gracias Gracias por tu gran fidelidad Oh, gracias por tu incomparable amor Jesús Gracias por tu gran majestad Muchas gracias a ti Jesús Hoy mi corazón y mis labios con jubilón Alaban a ti Señor quiero exaltar Levantar tu nombre Solo voy a adorar Muchas gracias Hoy mi corazón y mis labios con jubilón Alaban a ti Señor quiero exaltar Levantar tu nombre Solo voy a adorar Muchas gracias Hoy mi corazón y mis labios con jubilón Alaban a ti Señor quiero exaltar Levantar tu nombre Solo voy a adorar Solo voy a adorar Muchas gracias Jesús Muchas gracias Jesús Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Danilo es estar siempre junto a ti Comer en tu morada Conocer y entender tu corazón Danilo es estar siempre junto a ti Comer en tu morada Conocer y entender tu corazón Nunca me has dejado Siempre me has amado Puedo estar confiado junto a ti Jesús, tú eres la razón de mi alegría Jesús, tú eres la razón de mi existir Jesús, tú eres la razón de mi alegría Jesús, tú eres la razón de mi existir Jesús, Jesús Jesús, tú eres la razón de mi existir Jesús, tú eres la razón de mi alegría Jesús, tú eres la razón de mi alegría Jesús, tú eres la razón de mi existir Jesús, tú eres la razón de mi alegría Jesús, tú eres la razón de mi existir Jesús Jesús Quiero estar junto a ti Que nunca apartarme del amor Cada día conocerte más Y amarte más Quiero estar junto a ti Que nunca apartarme del amor Cada día conocerte más Y amarte más Quiero sumergirme En tu presencia Entrar en tu corazón Y llenarme de función Quiero sumergirme En tu presencia Entrar en tu corazón Y llenarme de función Jesús Jesús Quiero estar junto a ti Y nunca apartarme del amor Cada día conocerte más Y amarte más Y amarte más Quiero estar junto a ti Y nunca apartarme del amor Y a conocerte más Y a conocerte más Y amarte más Quiero sumergirme En tu presencia Entrar en tu corazón Y llenarme de función Quiero sumergirme Quiero sumergirme Quiero sumergirme En tu presencia En tu presencia Entrar en tu corazón Y llenarme de función Quiero sumergirme Quiero sumergirme En tu presencia En tu presencia Entrar en tu corazón Y llenarme de función Jesús En tu presencia Él se lesione Quiero sumergirme Quiero sumergirme En tu presencia Quiero sumergirme En tu presencia Quiero sumergirme No seas escasa, ensánchate A tu derecha y a tu izquierda, extiéndete Tus cuerdas hoy, alárgalas Porque la tierra que hoy ves poseerás Y mientras vayas marchando, Dios te irá guiando Los cielos se abrirán, su amor te cubrirá Y mientras vayas cantando, si su nombre levantando Muros caerán, la tierra lo verá No seas escasa, ensánchate A tu derecha y a tu izquierda, extiéndete Tus cuerdas hoy, alárgalas Porque la tierra que hoy ves poseerás Y mientras vayas marchando, Dios te irá guiando Los cielos se abrirán, su amor te cubrirá Y mientras vayas cantando, si su nombre levantando Muros caerán, la tierra lo verá Muros caerán, la tierra lo verá Muros caerán, la tierra lo verá Y ahora el santo de Israel Pelea por ti para que todos puedan creer Y mientras vayas cantando, Dios te irá guiando Los cielos se abrirán, su amor te cubrirá Y mientras vayas cantando, si su nombre levantando Muros caerán, la tierra lo verá Y mientras vayas marchando, Dios te irá guiando Los cielos se abrirán, su amor te cubrirá Y mientras vayas cantando, si su nombre levantando Muros caerán, muros caerán, muros caerán La tierra lo verá, lo verá Muros caerán, muros caerán, muros caerán, muros caerán El tiempo que he vivido junto a ti Me ha mostrado que tu amor siempre está allí El tiempo que he pasado junto a ti He aprendido que la paz solo está en ti Cuando la tormenta intenta separarme De tu santa presencia pudiste me rescatar Muros caerán, muros caerán, muros caerán, muros caerán El tiempo que he vivido junto a ti Me ha mostrado que de pan no solo he de vivir El tiempo que he pasado junto a ti Me ha mostrado que todo es por fe y no por sentir Cuando la tormenta intenta separarme De tu santa presencia pudiste a me rescatar Jesús 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 Tengo la tormenta, te invito a separarme De tu santa presencia Tu diestra me rescata Y cuando la tormenta Intenta separarme De tu santa presencia Tu diestra me rescata Jesús 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 Quiero recostarme sobre el pecho Y sentir esa compasión Que tu sientes por el pecador Jesús Ayúdame a mirar con los ojos de tu corazón Y así cumplir Una gran comisión Úsame Déme aquí Quiero llevar Tu palabra por doquier Úsame Señor Déme aquí Quiero llevar Tu palabra por doquier Señor Jesús Quiero recostarme sobre tu pecho Y sentir esa compasión Que tu sientes por el pecado Jesús Jesús Ayúdame a mirar con los ojos de tu corazón Y así cumplir La gran comisión Señor Úsame Señor Úsame Señor Déme aquí Déme aquí Quiero llevar Tu palabra por doquier Señor Úsame Úsame Señor 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 Úsame Señor